Tuvana Turkey fue reconocida en 2009 con la serie de televisión, Separación, después de interpretar papeles menores en varias series de televisión. Posteriormente, dio vida a diferentes personajes en muchos programas de televisión, incluido Sjergok Assk, cara para Aski de Ligonul. Más recientemente, se hizo un nombre con su actuación en la serie Forbidden Apple. Mientras mejoraba su actuación a lo largo de los años, también hizo ajustes en su apariencia. Comenzó con una rinoplastia y se sometió a una rinoplastia. Luego se sometió a cirugía de pómulos, estética de labios, aumento de senos, estética de mentón y operaciones de ojos almendrados. Se ha vuelto aún más joven desde 2009.